El Aeropuerto Internacional Mariscal Sucre de Quito suspenderá sus operaciones de forma intermitente para poder realizar obras de mantenimiento preventivo en su pista. Así lo señala Luis Galárraga, gerente de comunicación y prensa de Quiport. Los trabajos de mantenimiento se desarrollarán en la pista del aeropuerto. Se realizarán principalmente trabajos de mantenimiento en pavimentos, trabajo de pavimento de asfalto caliente, para poder precautelar la vida útil de la pista y poder también alargar su vida útil. Las fechas en las que el aeropuerto de Quito no estará operativo serán los sábados 18 de septiembre, 25 de septiembre y 2 de octubre, en el horario de las 2 y 30 de la mañana a 2 y 30 de la tarde, es decir, durante 12 horas cada día. Se han comunicado a las aerolíneas desde el mes de julio para que justamente puedan hacer todas las reprogramaciones que requieran. Esto ya tiene que haber sido notificado a los respectivos pasajeros de las aerolíneas. Desde la comunicación de Quiport recuerdan los requisitos que se necesitan para ingresar a territorio ecuatoriano. Que se debe presentar ya sea una prueba PCR negativa tomada dentro de las 72 horas previas al viaje al Ecuador, también puede ser el carnet de vacunación, siempre que consten las dos dosis o las dosis completas, en el caso de las vacunas de una sola dosis, y que ya hayan pasado 14 días después de la colocación de la última dosis. También señalan que las fechas y horarios escogidos para estos trabajos garantizan una mínima afectación a la operación regular del aeropuerto, pues son los periodos en los que se registra la menor cantidad de vuelos. En Quito, Juan Miguel Rodríguez, 24 horas.